¿Por qué te metes tú? ¿Por qué te metes tú? ¡No me metes la madre! ¡No me metes la madre! ¡No te metes la madre! ¡Tú estás mía! ¿Qué te metes? ¿De verdad te has ido a faltar respeto a mi casa todo o no? ¡Cuidado me eche! ¡Qué te pases para el p***! ¡Tú estás bien gui***! ¡Tú estás mía con tu p***! ¿Qué te metes? ¡Pallece! ¡Pallece menos mi cabrón! ¡Pallece! 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 ¡Pallece, te metes! ¡Pallece! No puedo hacer nada con ****. ¿Qué quieres? Que tu mujer me va a apuntar acá con ****. A mí me hagas bonito. A mí me hagas bonito. ¿Por qué **** te metes tú? ¿Por qué te metes tú? ¿Por qué te metes tú? No me metes la madre. No me metes la madre. Tú estás m******. Tú m******. ¿No te has ido a apuntar respeto a mi casa? No, no. No te pases pa'l ****. Estás m****** con tu ****. ¿Qué quieres?